Se inició el torneo Interligas en el estadio de Villa El Salvador entre el equipo local el Sport Inca con camisetas guindas, short amarillo atacando de izquierda a derecha frente a su similar el Aelu de Pueblo Libre con polos verdes, short y medias blancas va con Timba, Timba dibujándolo bien ahí Amazuda sigue las acciones, adelante, arriba va la gente del Inca nuevamente Raúl Malasquez tocando con Josué va Josué al remate Garibay último minuto de este encuentro se ha ido con todo en busca del ataque en busca del gol, la gente del Aelu el arquero salió a cazar mariposas y nadie, nadie de la Aelu logra meter la cabecita para el gol del empate se lamentan los hermanos Barrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!